Música Queridos hermanos fetevidentes sean todos bienvenidos a este su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano hoy compartiendo con Tomás y con todos ustedes Agradeciéndoles el honor que nos dan de poder entrar en sus hogares Para compartir como siempre ese hermoso mensaje que tiene nuestra Virgen Para todos y para cada uno de los que estamos aquí compartiendo hoy Tomás Hola, hola, hola Katia, hola amigos fetevidentes Estamos aquí pues un nuevo programa, un nuevo Pentecostés Mariano Y como siempre compartiendo con ustedes parte de lo que es el mensaje de Fátima Y con ello pues todo lo que podríamos vivir en el tiempo que se avecina ¿Qué tenemos ahorita cerca, Katia, más o menos? Pues tenemos el 20 de febrero, muchos dirán por ahí 20 de febrero ¿Qué significa que hay ese día? Pues es el día dedicado casualmente a Santa Jacinta y San Francisco Marto Dos de los tres pastorcitos de Fátima que fueron declarados santos Casualmente el 13 de mayo de 1917 durante el centenario de las apariciones Por el Papa Francisco Y en la cual vamos a dedicar el día de hoy a cada uno de ellos Ver cuáles fueron sus virtudes, cuáles fueron sus gracias Cuáles fueron esa mística que vivieron y las que lo hicieron a edades tan pequeñas Ser santos para la iglesia católica Así es, siendo ellos tan niños, tan pequeños Tal vez usted allá en casa dirá Bueno, pero y eso, como que tengo yo que aprender Si una linda historia, es verdad Si, es una linda historia, pero como siempre Nada que venga de parte de nuestro Padre Celestial Y menos de nuestra Madre Son historias que contar Son de verdad testimonios que deberían impactar la vida de nosotros Y la de cada uno de ustedes Y de eso es de lo que hoy vamos a hablar Para que conozcamos un poco más de estos santos Cómo vivieron su vida, su corta vida Porque como bien acabamos de decir, fueron niños cuando murieron Qué fue lo que pasó, cómo fue que vivieron ese milagro con la Virgen De eso y más vamos a hablar dentro de muy poco Para que conozcamos de ellos y también para que aprendamos Como siempre hemos dicho que es importante para nosotros Que cada uno de nosotros aprenda Pero Tomás, como siempre, nosotros nos ponemos en manos del Espíritu Santo Para que todo lo que aquí vayamos a conversar en los próximos minutos Sea de edificación y de bendición para todos y cada uno de ustedes De verdad elevamos nuestra oración para que el Espíritu Santo Nos use a nosotros como instrumento Como vasija de barro para que no seamos nosotros Sino Él hablando a través de nosotros Impactando la vida de cada uno de ustedes Y que por supuesto con la intercesión de nuestra Madre María Tengamos hoy la presencia fuerte del Espíritu Santo Moviendo corazones a través de las pantallas de FTV En el nombre de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos, Tomás Así es, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa, ven, ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Inunda nuestros corazones y permítenos hablar en nombre tuyo Para tu honra y gloria que desaparezcamos nosotros Y solamente se haga tu santa voluntad, amén Amén, amén Bueno, vamos a entrar entonces en materia Decíamos que hoy vamos a conocer un poquito más acerca de estos dos santos Francisco y Jacinta Pero vamos a dar un preámbulo, Tomás, si te parece Claro Para recordar un poco de quienes son Bueno, debemos empezar por decir que esto, donde acontece todo lo que vamos a hablar ahora mismo Acontece en un pueblito que se llama Aljustrel Muy cerca de Fátima, en Portugal, que en un lugar, en una cueva o cova de iría Es el lugar propiamente donde la Virgen hizo sus apariciones Pero esto sucede en un lugar, en un pueblo que se llama Aljustrel De allí son Francisco y Jacinta, que son hermanos Ellos son hermanos de edades muy pequeñas Y miembros de una familia cristiana, de una familia humilde del área Que por lo general se dedicaban, como ya hemos dicho anteriormente, a la ganadería A pastar ovejas, en fin, ellos como miembros de la familia Estaban siempre en estas labores cotidianas y familiares Y por lo general, este par de hermanos no iban solos Iban con su prima Lucía, que ya tenía una edad mayor que ellos Y su día a día era este Como tal vez muchos de ustedes que nos miran por las pantallas de FTV en su infancia Nos íbamos, ¿verdad Tomás? Allá al interior, al potrero A trabajar con las vacas Bueno, en fin, este era el día a día de este par de hermanos Junto con su prima Lucía Y solían compartir mucho Y les decíamos que también eran miembros de una familia cristiana Porque a esta corta edad Ellos ya andaban rezando el rosario Haciendo sus oraciones, a su manera y a su modo Es verdad, tenían una manera muy particular como niños de hacerlo Pero lo hacían, que es lo importante Y de allí aprendemos, tal vez, este primer aprendizaje Valga la redundancia Y es esa importancia de la educación en la fe para nuestros hijos Desde muy temprano, como bien dice la Biblia Conduce al niño en su edad temprana Y no se perderá de adulto Palabras más palabras menos Esa es nuestra labor como padres Guiar a nuestros hijos en la fe desde muy niños No piense que va a encontrar su camino más adelante No, 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 desde niños Bueno, esta familia, este grupo, estos primos Iban a hacer su día a día de la mano del rosario también Y en eso pasaban su día a día Luego, en unas apariciones que inician con las apariciones De lo que ya hemos hablado, el ángel de la paz Que fue el ángel que le antecedió a la Virgen Ellos son testigos de estas apariciones de la Virgen Allá en la cueva, en Cova de Iría De eso vamos a hablar ahora un poquito más adelante Y pasan todos estos meses Porque estas apariciones fueron desde el mes de mayo Recordemos, hasta el mes de octubre Pasan todos los mismos días 13 de cada mes Y ellos en el marco, en el desarrollo de estos meses Sufren una cantidad de situaciones Que también vamos a hablar de ellos más adelante Y dan testimonio, porque ellos se convierten Fíjense, no solo en mensajeros De eso que la Virgen les pedía Que ellos traen esos mensajes que transmitieran Sino que ellos con su propia vida Y ahora vamos a ahondar un poquito en eso Con su propia vida se hicieron testigo De ese mensaje, del mensaje de nuestra Virgen O sea, no solamente transmitían Sino que ellos con su vida demostraron Lo que se vive cuando uno se deja ser tocado Por el Espíritu Santo Yo sé que estamos hablando mucho Pero ahora vamos a entrar en detalles Porque de verdad que la historia es muy fascinante, Tomás Así es, Katia Mira, rescato varias cositas y detalles Bueno, fueron dos de los tres pastorcitos de Fátima Los dos más pequeños Eran hermanos y eran primos de Jacinta Que era la mayor de los tres pastorcitos de Fátima Sí, cierto Y por ahí rescato un comentario que me hizo una vez Un miembro de por otro lado Lo conocen los festividentes Porque ya ha participado con nosotros El hermano Arturo Y decía, en esos tiempos Si estuvieran viviendo los tiempos actuales Le hubieran tirado todo lo que es derechos humanos A los papás ¿Por qué? Porque a la edad de seis años Jacinta Y siete años Francisco Ya iban a pastorear Así es Ya iban a pastorear Ya iban a trabajar Eso era muy cultural en parte de ellos Así es Y muy bien como decía nuestro hermano Arturo Conchale, más vale que no viviera en esta época Porque le hubiera caído De una vez derechos humanos A la familia de ellos Era parte de su modo de operando Y como muy bien decías Eran católicos Siendo que la iglesia en ese tiempo estaba perseguida Pero dentro de las circunstancias Ellos vivían la fe católica en familia Y en familia casualmente Asistían a la locuritía Ellos comenzaban A lo que es el tema de la catequesis Que por cierto Todavía ellos estaban muy pequeños Para ser catequizados Y tuvo Lucía La mayor de los tres Esa quizás Esa iniciativa De comenzar a catequizar A sus primos Por cierto Era un tema Que se quería hacer Como en especie Por entenderlo un poquito Un trueque familiar En la que ellos iban a pastorear Y demás Y aprovechaba Lucía Y le daba a ella Por ser más grandecita Y a ella asistía A la catequesis Y le brindaba la catequesis Casualmente a ellos A lo cual ellos Si le prestaban mucha atención Sin embargo A esas pequeñas edades Como tú muy bien decías Otra situación que rescatamos Es que pues Rezaban a su forma Y ahí está La famosa historia O cosas De como rezaban el rosario En donde ellos agarraban El rosario Y para terminar rápido Para jugar Que era lo que deseaban hacer Comenzaban ellos Padre nuestro Dios te sabe María Dios te sabe María Dios te sabe María Dios te sabe María Hasta llegar al décimo Y después Gloria Y ahí se la pasaban Hasta que pum Terminaban para tener Mayor tiempo para estudiar Dentro de esta circunstancia La Virgen decide Aparecerle a ellos Y como muy bien Tú dijiste Se antecedió Casualmente Lo que eran Las tres apariciones del ángel Y ¿Por qué? Básicamente el ángel Viene a prepararlos Para esas apariciones Niños sencillos Humildes Parte de lo que La madre siempre aparece Como la historia De cuando apareció En Lourdes Santa Bernardita Bernardita Catorce años Sencilla Humilde Y que pasa Eso da criterio Para que Los incrédulos Y demás Digan ¿Cómo así? O sea ¿Cómo a ellos? Es no a los sabios Y entendidos Como dice la palabra Sino a los mansos Y humildes de corazón Y ya ellos Ahí En estas apariciones Comienzan En cuanto a lo que Ya era La impactación Que había logrado El ángel De la paz A cada uno De ellos En sus corazones Los prepara Prepara sus corazones Para lo que era La llegada De la virgen Y en la primera aparición Si se recuerdan En las narraciones Anteriores La virgen Le abre las manos ¿Ok? Y sale un rayo Del corazón De ella Hacia el corazón De cada uno Y produce una Metanoía Una transformación En la cual En esa instancia Ya ellos A partir de ese momento No logran ser iguales Entonces Teniendo ya Esa historia De amor De parte de la virgen Hacia ellos Y ellos comienzan Un peregrinaje Esa transformación Es lo que nosotros Llamamos acá Un plan de conversión Y de santificación A la cual Como muy bien Y porque hablamos De Jacinta Y Francisco En esta ocasión Porque son Los que ya Estuvieron declarados Santos por la iglesia Católica Porque murieron Muy temprano Lo vamos a conversar En el segundo bloque Todas las instancias Estas heroicas Que vivieron Ese tema Del sufrimiento Que pasaron Todo lo que hicieron En reparación De los sagrados corazones Y fuera de esto Lucía Ahorita Se llama Venerable Está en un proceso De beatificación Todavía Y lógico Porque ella Fue la que demoró Un poquito más Demoró hasta los 95 años De vida Difundiendo el mensaje Al inmaculado Corazón de María A nivel de todo el mundo Entonces Son pormenores Y detallitos Que le damos Como tú dices La parte histórica Verdaderamente Para que recordemos Ya lo hemos tocado Anteriormente Y por esa parte Ahora Y lo vamos a hacer También en el transcurso Del otro bloque Cuáles fueron Las circunstancias Características Carismas Dones Que tenían Y que desarrollaron En base A esa Esa luz Que penetró Del corazón De la madre A los pastorcitos Y que no eran Más que Dios Dios Que se penetraba En lo más profundo Del corazón De estos niños Y producía Una transformación De sus vidas En la cual Hace que ellos Se aboquen Completamente A Dios Dios es primero Y ellos no hacían Más nada Que fuera Por fuera O colateral A lo que es La voluntad de Dios Entonces bajo Estas circunstancias Esto es lo que En un momento Determinado Queremos conversarle Hoy amigos Fetevidentes Y con ellos Buscar la Circunstancia De que puedan Vivir Y conocer De cerca Cuáles fueron Estas características Y estas virtudes Que tuvieron estos santos Y como Por cierto Como católicos Y buenos católicos Tomar Las virtudes De estos santos Para tratar En ese sentido Interiorizarlos Aprender de ellos Y poder Imitarlos Con el fin también De llevar un camino De santificación Así es Y es que Una de las primeras Peticiones Que le hace La virgen A estos pastorcitos Es rezar Es elevar Es elevar Esa oración Al padre Y es parte De lo que A nosotros Nos ha llamado Siempre la atención Porque siendo Muy niños Ellos Decidieron Recibir Admitir Ese reto Que les lanza La virgen Porque no olvidemos Si tal vez le pasa A usted Que es adulto Un poco más consciente Y tiene La maravillosa Oportunidad De tener De tener La aparición De la virgen Como adultos Lo procesamos Mejor Tomás Tal vez vamos Digiriendo un poco Más el mensaje Entendiendo Siendo más conscientes Pero no olvidemos Que estos eran Apenas Niñitos Creo que son Nueve En el caso De las apariciones En el caso De ellos Siete y seis años Siete y seis años Seis añitos Imagínense ustedes A sus seis años Si ustedes me preguntan A mí Tomás ¿Tú te recuerdas A los seis años? No Claro Quizás estaba yo Por ese tiempo Como en primer grado Y no recuerdo Exactamente Posas muy vagas Pero a la verdad Tener Ese detalle Y ese compromiso Que les da la madre A estos chicos A tan corta edad Así es Eso es algo Que es digno De contatar Y otro dato curioso Que se nos ha pasado A comentar Es que Ellos son tres Recuerden Lucía Podía conversar Con la madre Ella podía Intercambiar Comunicaciones Por si era la única Que lo hacía Era la única Que lo hacía Francisco No podía más Que verla No podía escucharla No le podía hablar Y Jacinta La podía ver Y la podía escuchar Más no hablarle Entonces Por ahí vamos Entendiendo un poco También las limitantes De cómo se va dando Todo esto Recordemos otra vez Que no pasó solo una vez Fue durante el transcurso De varios meses Y fueron distintos mensajes Que recibieron Inclusive uno de ellos Los puso en un aprieto Importante Que vamos a hablar De ello más adelante Y ahí es donde decimos Que cómo nosotros Cuando nos dejamos impactar Por la presencia Del Espíritu Santo Y de nuestro Padre Celestial Hasta la vida Vamos a estar dispuestos A dar Porque sabemos O ya el Espíritu Santo Ha hecho Como bien decía Tomás Su trabajo En nuestras vidas Y en nuestras almas Usted no se mueva De aquí De estas pantallas Hoy con un programa Súper interesante Acerca de estos dos santos A Cinta y Francisco Usted no se vaya de allí Ya pronto Estamos de regreso Con este su programa Un nuevo Pentecostés Mariano Hola a todos nuevamente Bienvenidos Queridos hermanos A este su programa Un nuevo Pentecostés Mariano Hoy conociendo un poquito Más acerca de Jacinta y Francisco Uno de los dos pastorcitos Que estuvieron en Fátima Junto con Lucía Recibiendo todos los mensajes De parte de la Virgen Que ya hemos compartido En programas anteriores Esta vez no vamos a ahondar Un poco en los mensajes Porque la idea es que Hoy podamos conocer Acerca de Francisco y de Jacinta Que ya fueron declarados santos Por nuestra iglesia Y la idea es que podamos conocer Un poco más de sus vidas Un poco más de sus virtudes Y comprender Cómo y por qué A tan temprana edad Porque eran niños de apenas 7 y 6 años 7 y 6 años 7 y 6 años que ya les habíamos comentado antes ¿Qué es lo que lleva a ser considerados por nuestra iglesia como santos A tanta emprana edad que si no estoy mal Tomás Son los santos más jóvenes Los santos más jóvenes que ha declarado la iglesia católica Siendo que no son mártires Exacto ¿Qué significa eso? Significa que en este sentido Se ganaron lo que es la santidad Por el camino El peregrinaje de santificación que llevaron Más no porque fueron martirizados Aunque hay una historia muy bonita de ellos Que se habla de que ellos si tuvieron dispuestos A ser martirizados Y morir por la fe Como ha ocurrido con muchos niños Que ocurren muchos y más Casualmente sabemos Cuál es el peso de los mártires que tenemos en el siglo XX y siglo XXI Que son los niños no nacidos Ese es el mejor ejemplo Pero yendo nuevamente al tema Que ellos son los niños de menor edad En la cual si vivieron un camino de santificación Por lo cual la iglesia los declara santos Pasaron por todo este proceso de beatificación y santificación Para entonces la iglesia los declarara como santos O sea los elevaran a los altares Y hay algo muy importante Fíjate a tan corta edad Ellos como muy bien recordamos 7 y 6 años Francisco y Jacinta Francisco murió dos años después Y Jacinta murió de ahí dos años más tarde Cuatro años después de las apariciones Cuatro años después de las apariciones Y para ser exacto Ella murió un 20 de febrero de 1921 Por lo cual la fecha Que la iglesia le dedica Casualmente a estos santos Pastorcitos Es el 20 de febrero Entonces llama mucho la atención Si se dan cuenta ellos De ser niños convencionales Hacen un camino de santificación Que verdaderamente pues se puede decir a Francisco Que fueron de dos años Y en el caso de Jacinta Fueron de cuatro años Suficientes gracias y virtudes lograron en ese tiempo Para lograr la santidad Así es Y a tan pequeña edad Entonces miren que Y me llamó mucho la atención Como lo comentaste el bloque pasado Porque las características que tienen cada uno de ellos Son completamente diferentes Pueden haber cosas que se asocian entre uno y otro Pero cada uno tiene una forma peculiar Una personalidad peculiar La cual nos llama mucho la atención a nosotros Porque dirá Tengo que ser igual a él Podemos nosotros imitarlos Y podemos nosotros imitar sus virtudes Pero cada quien El Señor le tiene un renglón Le tiene casualmente sus dones y carismas Y tenemos nosotros que saber aflorarlo Para que podamos también llevar ese camino de santificación Y es de humanos Sentirse tentado Por copiar Emular Esa carisma Esa virtud que yo veo en mi hermano Es de humanos Eso tal vez a veces lo hacemos hasta de manera inconsciente Pero como cristianos La idea es que vivamos este camino Siempre pendientes De descubrir eso Ese don que a mí me depositaron Porque es individual Y porque es individual Lo dice primero la palabra Que cada parte del cuerpo Tiene su misión Asimismo Eso es una parábola Para ejemplificar Lo que somos usted y yo En esto que es el cuerpo Como iglesia Cada uno de nosotros Nos fue depositado Como bien decía Tomás Dones y virtudes Para que nosotros Hagamos nuestra parte Dentro del cuerpo de la iglesia Y que ejemplo Que miren algo Específicamente Con los tres pastorcitos Muy bien decías Lucía era la que casualmente Hablaba con la Virgen Y la escuchaba Era la que se comunicaba Y todos los mensajes De la Virgen Fueron suministrados Casualmente Directamente a Lucía Y Lucía después Los propagó Así es Ok Jacinta sin embargo La escuchaba y la veía Pero no podía hablar con ella Aquí parecía Que hubiera una Una discriminación Yo creo que en esta época También lo hubieran Declarado discriminativos Y todavía el pobre Francisco Menos Él simplemente podía verla Y ahí a veces Es más por ahí Se quería dar un dibujo animado Una película de dibujos animados De los pastorcitos Y vi el tráiler Me tocó ver el tráiler Y se veía cuando Francisco se acercaba Así te decía ¿Y qué decía? ¿Y qué estaba diciendo? Porque veía que ella Esticulaba que estaba diciendo algo Pero Qué frustrante ¿no? Sí Entonces Pero él logró ser santo Claro Sí Y qué pasa Es la transformación Que logra en el corazón De cada uno Lo que hace que En este sentido Haya esa transformación Ese plan de conversión En lo que te lleva Al camino de santificación Con los dones y carismas Que Dios te dio Porque qué pasa Fíjense algo No escuchaba a la madre Apenas la mala podía ver Y mucho menos Podía hablar con ella Pero logró el don De la contemplación Él contemplaba Es una forma de orar Exacto Es una forma de oración En la que casualmente Él Ahí se pegaba Y o adoraba A Jesús Eucaristía Al que le llamaban El Jesús escondido Muy bien Recordarán Por qué le llamaban Jesús escondido Y en este punto Él ya decía Llegaba Y ya no estamos adelantando A las virtudes de ellos Pues él decía ¿Para qué ir a la escuela? No se aprendan eso Pero decía Como le había dicho Ya en la primera aparición La Virgen Que iban a morir pronto O sea No a morir Iban al cielo Se escucha morir Se escucha catastrófico Pero la Virgen dice Ellos van al cielo pronto Se refería a Jacinta Y a Francisco Y como él Se enteró de esa información Él lo único Que quería hacer En el corto tiempo Que tenía de vida Era agradar a Dios A reparar el corazón De Jesús Y el inmaculado Corazón de María Por los pecados De los pobres pecadores A orar Y pedir por los pobres pecadores Por las almas De los pobres pecadores Para que no fueran al infierno Y todavía En este sentido Es como quien dice Consolar A Jesús escondido Así es Increíble Y me quiero quedar Con lo que decías De que la Virgen Les dijo Muy pronto Les dijo Que ellos dos Lucía Jacinta Y Francisco Pronto irían al cielo Y quiero decirle Tomás Y hermanos Que eso se convierte En una promesa Para ellos A tal punto Que luego Vamos a comentar Ellos Pasaron días En la cárcel Amenazados de muerte Fueron separados Uno del otro Con la amenaza Diciéndole Que si no hacían Lo que se les pedía Iban a matar a uno Y luego al otro Y ambos dijeron No hay ningún problema Igual voy a ir al cielo Si me van a matar Que me maten Igual voy a ir al cielo Esto no se lo dijeron Porque Porque se les ocurrió Lo dijeron Porque tenían La palabra de la Virgen Que ya la habían recibido Una promesa De parte de Dios Que adivine Hermano Fetevidente También es una promesa Para usted Porque la promesa De ir al cielo No fue solo Para Jacinta Y para Francisco Está para nosotros También De manera que Deberíamos Vivir Tomás Nuestra vida terrenal De la misma manera Sin temor A amenazas de muerte O a vivir Preocupados Porque la salud Hay que cuidarse Pero con la certeza De que el día Que me toque Tomás Tengo la promesa De que voy a ir al cielo Así es Fíjense en este sentido Como ellos Se abocan Simplemente A vivir Para la eternidad Lo poco Lo mucho Que les quedaba Y que sabían Que ya tenían Como muy bien Dice la promesa De la Virgen Que había dicho Que ya iban A vivir poco Que la iba a llevar Al cielo Y es más Fíjense Ese cambio En el corazón De ellos Que ellos Lo que deseaban En algún momento Y sabiendo Que ya estaban Enfermos Cuando les tocó A cada uno Y tener Y sabían Que estaban cerca De ir al cielo Lo único Que le preocupaba De ir al cielo Es que no iban A tener tiempo En la tierra Para seguir pidiendo Por la salvación De las almas De los pobres pecadores No por su vida propia Simplemente Por el efecto De que En el caso De ellos Le entristecía Saber Que se iban Para el cielo Y no iban A tener la oportunidad De seguir Podiendo hacer Reparación De cumplir De cumplir Con la tarea De que Pues pudieran Pedir Por los pobres Pecadores Por salvar almas Definitivamente Esa es la misión Que la Biblia Nos lo deja Muy claro ¿Cuál es la misión Katia De nosotros En la tierra? Salvar nuestra alma Salvarla de los demás Como comunidad Como iglesia Entonces Ellos se abocaron A eso Y vivieron En el caso De Francisco Dos años Intensos En el componente De la contemplación A Jesús De Eucaristía A acompañar Y consolar A Jesús Que estaba muy herido Le había dicho En las apariciones De la madre El corazón De Jesús Está muy dolido Por los pecados De los pobres Pecadores Y él se abocó Simplemente A consolar A Jesús Así es Y si repasamos Lo que decíamos Al inicio Tomás Esa virtud O sea ¿Qué virtudes Podemos aprender De cada uno De ellos Para tratar De emular Esto Esto que decimos Vivir esta vida Con la certeza De que llegaremos Al cielo Con la misión Que nos han encomendado Como cristianos Por ejemplo Francisco Tengo en mis notas Era un niño Muy valiente Dice que él Se iba en estas andanzas Y allá con zorrillos Con zorras Él no le tenía miedo A nada Era un niño Muy valiente Era un niño Muy obediente Era un niño Obediente Introvertido Agradable Introvertido Muy calladito Le gusta tocar la flauta Y también en ese punto Pues Él le gustaba acompañar En este sentido A su prima Y a su hermana Que cantaban Y bailaban Luego de que En este punto Supiera Y hubo una situación En el tema De que la Virgen De Dios Que se lo iba a llevar Pronto al cielo Pero Cuando le preguntó Lucía Que iba a ocurrir Con Francisco Dice Si Él va al cielo Pero tiene que rezar Muchos rosarios Así es Él en vez de agarrar esto Y coger miedo Lo que hizo fue a rezar Y dedicarse a rezar el rosario Ya no jugaban Porque tomaban el tiempo libre Para rezar el rosario ¿Por qué? Por la paz del mundo Y la conversión de los pecadores Amigos Nos pudiéramos dedicar Nosotros Y cada uno de nosotros En nuestro tiempo libre A rezar el rosario Por la paz del mundo La conversión de los pecadores Comenzando por la mía Primero que nada Y luego por la conversión De los demás Es ahí donde viene El tema de la imitación Y dirán Pero bueno Tomás Quizás yo no lo pueda hacer así Pues no estamos de acuerdo Porque fíjate En este caso Hablaban muy bien De que Francisco Introvertido Era valiente Jugaba Se dedicaba Dócil Que es más Se dejaba ganar en los juegos Así es Decía ¿A poco mejor que ganes tú? Yo no ¿Para qué quiero ganar? Pero ese tipo de personalidad Lo llevó a ser contemplativo Si hablamos de Jacinta Que creo que nos vamos a dedicar Más de ella En el siguiente bloque Jacinta era lo contrario Era extrovertida Hay que no ganar Un juego Ella hacía todo lo posible Para ganarlo Y qué perolata Para cada uno de ellos Si ella no ganaba Es más Lucía decía Que hasta a veces Sonaba arrogante A veces Sonaba chocante Por la actitud Que tomaba Sin embargo Pues eran familia Y se Condolían unos Con los otros Y se trataban De muy llevar Pero Dentro de la historia De Jacinta Está muy claro Y así lo narra Lucía Que Jacinta Creía Lucía Que la Virgen Era de los tres La que le había brindado Lo había llenado De muchas gracias De la mayor cantidad De gracias posibles Por poner un ejemplo Ella fue En conjunto con Lucía Una de las profetas Del Inmaculado Corazón de María En su corta edad A los cuatro años Que le tocó vivir Después de las apariciones Y con ello También el efecto De darse al prójimo De sacrificarse Al prójimo De ser una niña De misericordia Por desgastarse Y hacer sacrificios Por la conversión De los pobres pecadores Y otra Casualmente Era un amante De orar Por el Santo Padre Por eso aquí Vienen circunstancias Que en la actualidad Chocan En cuanto a saber Que un católico Se llama católico Pero quiere ir en contra De lo que es El ministerio petrino O sea De la voluntad Del Santo Padre O de las decisiones Que tome el Santo Padre Pero si estamos abocados Casualmente Y el ejemplo Es de Jacinta En este caso De pedir por su ministerio No es fácil Que está cargando Una iglesia En estos tiempos Y nosotros Tenemos que apoyarlo En la oración Siendo que es un ser humano Puede tener su virtud Y defectos Pero está abocado A que Y por eso lo dice Desde el primer momento De su pontificado Oren por mí Eso no es nuevo Viene ya De este Jacinta Que le pedía A todos Casualmente Que oraran Por el Obispo De Blanco Ellos en un momento Determinado Un Obispo De Blanco No se imaginaban Que era el Santo Padre Pensaron Que en algún momento Lo iban a conocer Pero no lo conocieron En el caso En el caso de estos dos santos Sin embargo Si se abocó Para orar Por los pobres pecadores Pero también Por el Santo Padre Y es una de las cosas Que también nos enseña Uno de estos santos Y en este caso Jacinta Que ya a sus seis años Se sacrificaba Por la conversión De los pobres pecadores Así es Como ven Muchísimo que aprender Muchísimo que rescatar Acerca de las virtudes Que en este caso Hemos explorado Un poquito más De las de Francisco Porque como cristianos Como miembro de iglesia La idea es Que podamos imitar Estas virtudes Que son agradables A Dios Para que Podamos vivir Esa vida en santidad Aquí en la tierra Preparándonos Para ese momento Que llegue Nuestro encuentro Con el Padre Celestial Usted no se vaya Ya vamos a estar De regreso muy pronto Con la otra parte Que es Conocer un poquito más Acerca de Jacinta Sus virtudes Y que tenemos Que aprender de ella Usted no se vaya Este es Un nuevo Pentecostés Mariano Ya pronto estamos de vuelta A todos nuevamente Bienvenidos Queridos hermanos Fetevidentes A este su programa Un nuevo Pentecostés Mariano Hoy Si usted nos acaba De sintonizar Estamos conociendo Un poquito más Acerca de los santos Jacinta y Francisco Que fueron uno De los tres pastorcitos Que tuvieron la dicha Y la gracia De estar presente En las apariciones De la Virgen de Fátima Jacinta y Francisco Francisco son dos hermanitos Muy pequeños Que empezaron a tener Esta Desde muy temprana edad Esta oportunidad Ya en el bloque anterior Conocimos un poco Acerca de Francisco Y ese temperamento A veces difícil Valiente Y demás La idea es que Conociéndolos a ellos Un poquito más Llegando a conocer Cómo era su personalidad Y demás Podamos comprender Qué podemos aprender De ellos De estos santos Que son de hecho Decíamos anteriormente Los santos Más jóvenes Que tiene nuestra iglesia Y que de cada uno Y recuerde Que los santos De nuestra iglesia Están para eso Para modelarnos Un estilo de vida Para modelarnos Una forma de ser Que nosotros Como cristianos Que aún estamos aquí En la esfera terrenal Debemos imitar Los santos No están Para nada más Que para eso Y la idea es Que podamos aprender De ellos Y hoy estamos Acerca Hoy estamos aprendiendo Acerca de Francisca Y de Jacinto Y ahora vamos ¿Se adoran los santos? Los santos no se adoran Querido hermano Que te diga Solo a nuestro Padre Celestial Tampoco Tampoco ¿Adoramos las imágenes Que ellos representan? No No están para eso Están para recordarnos De su presencia Están para Interceder por nosotros Pero nuestras oraciones Nuestras peticiones Todo Todo Debe ir siempre Dirigido a nuestro Padre Celestial Con la intercesión De ellos Y como les decíamos Para aprender de ellos Para eso son La historia de la vida De estos santos De nuestra iglesia Y hoy estamos aprendiendo Acerca de Francisca Y de Jacinto Jacinta Y Francisco Ya le estoy cambiando El nombre Jacinta Ahora conociendo Un poquito más Acerca de ella Nos relata Recuerde que estamos Comentándoles a ustedes Todo esto Porque la prima mayor Lucía Que si vivió Hasta los 90 años O sea Algunos años Más que ellos Fue que se encargó De relatarnos De escribir Y de contarnos Todas estas historias Porque vivió con ellos Compartió con ellos Desde muy niña Eran primos Y salían A sus andanzas diarias Como niños Y ella Conociendo Todas estas vivencias Relata Es quien nos relata Y a través De sus narraciones Es que nos permite Conocer La historia De estos dos Fascinantes jóvenes Que de verdad Que cuando uno Empieza a conocerlos Uno dice Tanto que aprender Tanto que imitar Bueno Nos decía Lucía Que Francisco Era Ya decíamos Un niño un poco Esto Así como con su humor Muy particular Tenía también Un talento artístico En fin Valiente Dócil Tenía lo suyo Jacinta Por el contrario Tenía la personalidad Que tal vez Usted y yo Quisiéramos tener Un espíritu Ella era Completamente Una niña Como bien diríamos Una niña correcta Aborrecía las mentiras Nos contaba Lucía Que en una ocasión Su propia madre Le llegó a decir Que iba A buscar leche Hasta X punto Cuando en verdad Iba a ir Un poquito más lejos Y la madre Para no causar Controversia Le dice No voy a ir A buscar leche Hasta tal lado Y Jacinta Lograba tener Esa virtud De poder reconocer La mentira En la cara De las personas Y quedaba regañando Hasta su propia madre Porque decía Que porque Su propia madre Le estaba mintiendo Jacinta tenía Este espíritu Correcto Como diríamos Nosotros hoy día Siempre pendiente De hacer lo correcto Detrás Se procuraba Alejarse De niños O de situaciones En las que estuvieran En malas palabras O en malas situaciones Ella evitaba Estos momentos Con tal De no Abrirle la puerta Al pecado Como digo yo Con tal de no estar allí Propensa A estar en un momento De pecado Quisiéramos nosotros Ser así Tomás Hoy día ¿Verdad? Como cuesta Increíble Y fíjate que Siguiendo esa misma línea Cuando dices Que lo correcta Que era ella Ellos jugaban Tenían una tendencia También a jugar Y se ponían penitencias Cuando perdían Y cuáles eran las penitencias A veces entre niños y niñas Y todo lo demás Le voy a dar un besito A fulano Entonces Ella era tan correcta Que cuando en un momento Determinado Le tocó perder Y casualmente Le pidieron Que le diera un besito A un amigo Y le dice No, a él no A él sí Y señalando casualmente El crucifijo Y llega un momento En donde ella Busca un banco Pone el banco Casualmente En el área Para acercarse A la altura Donde estaba el crucifijo Y le da un beso Y donde se queda viendo A Jesús Crucificado Comienza Y entra un amor En el caso de ella Por el sacrificio Dice Tanto dolor Que él tuvo En la cruz Por la salvación De nuestras almas Yo tengo Que apoyarlo A él Para seguir Salvando almas Y era ese El gesto Que tenía Casualmente En este caso Jacinta Que hasta en el Lecho de muerte Todavía Todo exactamente Todo lo que pasaba Y sufría Lo ponía En reparación Por las almas De los pobres Pecadores Es algo que Estamos hablando De una niña Que en ese tiempo En su lecho De muerte Por cierto Murió sola En un hospital Y ya la madre Se lo había dicho Toda esa tristeza Sufrimiento Todo ese dolor físico Que tenía Por el cuadro Que había presentado En este caso Ellos dos Vallecieron Cada uno En su momento Por lo que es Secuelas O complicaciones De lo que se llamaba La fiebre española Que era la pandemia En ese tiempo Estamos hablando Hace 104 años Atrás ¿Qué pasa? Vivieron un fenómeno Similar al que vivimos Nosotros ahora Pero lo sufrieron En carne propia Y lo único Que hacían Que todo su sufrimiento Lo abocaban En reparación A los sagrados Corazones de Jesús Y al inmaculado Corazón de María Porque sabían Que estaban Tan dolidos Afectados Y sufridos Por tantas Blasfemias Ingratitudes Que vivían En ese tiempo Que casualmente Tenían En ese tiempo Estamos hablando De 105 años Atrás Y por cierto Podríamos decir 101 años De la muerte De Jacinta Y que ya En ese tiempo Los sagrados Corazones Nos notificaban Ellos Estaban muy Dolidos ¿Cuánto No estarán Dolidos Los sagrados Corazones De Jesús Y María En este momento Katia? Es la pregunta Que nos debemos Hacer como cristianos Como Como parte De esta iglesia Como hijos De Dios Y ojalá De verdad Reflexiono Que ojalá Que estos espacios Que compartimos En FTV Nos ayuden Un poquito Den esos granitos De arena Para ayudarnos A comprender Lo importante Que es tratar De vivir En obediencia Lo importante Que es tratar De vivir De acuerdo Con la voluntad De Dios Cumpliendo Sus mandamientos Y vámonos Más allá Katia Todavía Creo que ya Voy a sacar Un poco El extracto Porque ya se nos Está acabando El programa En cuanto A lo que es El tema De los pastorcitos Y que pasa Una de las grandes Virtudes Que tienen Cada uno De ellos Es que se abocaron Completamente a Dios Dios Es primero Y fuera de eso Por arriba de eso No había más nada Entonces Al tener su mente Y su corazón Y su alma En una sola dirección Que nada más Era Dios En esa línea Pues que abocaban A hacer todo Lo que venía En base a lo que La madre le había pedido Y en este caso Abocarse a sacrificios Por la salvación De los pobres pecadores A salvar almas Y recuerdan Que ellos tuvieron La posibilidad La madre Les enseñó Cuáles eran los tormentos Que se veían En el infierno Tuvieron la visión Del infierno Fue algo tan extenuante Para ellos Que si no fuera Por la preparación Que tuvieron Con las apariciones Anteriores No lo hubieran Tolerado hermano Y saben que Ya ellos sabían Porque tú muy bien Dices Que comentaste anteriormente Que la madre había dicho Que ellos iban Para el cielo Ya ellos como quien dice Ya tenían el curso ganado Pero ellos no querían irse Simplemente Porque no querían Perder la oportunidad De que cada uno De los pobres pecadores En este mundo Se pudiera salvar Y es una situación De la cual Tenemos que imitar Dedicar nuestra vida En el renglón Donde estemos Katia A buscar Sacrificarnos Penitencia Ayuno Y oración Y ofrecerlo Por la conversión De los pobres pecadores Reparar En nuestro sufrimiento En nuestra circunstancia En nuestra enfermedad Entregarlo Como ofrenda De amor En reparación A las dolencias A los sufrimientos De los sagrados corazones De los sagrados corazones Y en virtud Casualmente De todo lo que La madre En este sentido Se esfuerza Cada día Por el efecto De salvar almas No fue una virtud Que fue propicia Por ella Fue encomendada Por su propio hijo Y como lo hemos dicho Casualmente Ese primer viernes santo Durante su crucifixión Y donde se la entrega Juan En donde nos la entregó También con ellos A cada uno De nosotros Entonces Es hacer lo que mamá dice Es como cuando estoy en la casa A los 6, 7 años Y mi mamá dice Coge por aquí Coge por ahí Coge por allá Coge por allá Haga esto Haga lo otro Y que pasa Y es tan generoso Tan misericordioso El Señor Que nos da libre albedrío Y ahí es donde a veces Viene la circunstancia De que Pero por qué Dios Me hizo esto No, no fue Dios Dios te dijo Coge por aquí Y tú coge por acá Te dio libre albedrío Tú la escoges Pero lo que pasa Es que el Señor Te pone la dirección Te da las herramientas La madre Te lleva de las manos Si tú no te dejas Definitivamente Vas a estar abocado A perder tu alma Y mucho más En las circunstancias Que estamos viviendo ahorita En las que todo va a ser O va encaminado a ser En contra Todo en contra De la voluntad de Dios Es quitar a Dios De la ecuación De nuestra vida Y que nos va a llevar a cabo En ese sentido Perder nuestra alma Así es Irnos al infierno Así es Y está ocurriendo De una forma tan sumisa Pero tan sumisa En la que no nos estamos Dando cuenta Que la tarea de nosotros Como cristianos Es recuperar esa gracia La manera de lograr la santidad Para ir al cielo Es estar en gracia con Dios Y nuestra tarea Todos los días Porque hemos dicho antes El enemigo no descansa Es recuperar esa gracia De la manera que sea Y quiero Tomás Y amigos Fetevidente Retomar uno de los mensajes Que les dio El ángel de la paz Recuerden Que decíamos hace un momento Que antes Que llegaran Las apariciones de la Virgen Ellos tuvieron la oportunidad De tener Las apariciones del ángel de la paz Y escuchen lo que les decía Ofrezcan sus oraciones Y sacrificios Constantemente al Altísimo Hagan de todo Un sacrificio Y ofrezcanlo a Dios Como un acto De reparación Por los pecados Por los cuales Se ofende Y en súplica Por la conversión De los pecadores Acepten Y soporten Con su misión El sufrimiento Que el Señor Les enviará Catia Yo todavía no es No he Concientizado Esa petición Y ellos A sus 6, 7 y 9 años Lo asumieron Yo no sé Si yo podría Asumirlo A cabalidad O sea Estamos viviendo Un mundo En donde no queremos Sufrir Así es Estamos viviendo Un mundo En donde no queremos Sufrir Lo queremos Todo like Queremos estar En una zona De confort Como le llaman Pero no queremos Ni siquiera hacer Una pizca De sacrificio Y miren Dice el mensaje Acepten Todo Todos los sufrimientos Todo Y un pedacito No Todo Y creo que aquí es donde A veces El Señor es Contigo todo Sin ti nada Como dice la canción Así es O todo O nada El Señor no se da a medias El Señor se da a todo Es lo que nosotros Tenemos que corresponder Es lo que nos están enseñando Estos niños Se dieron todo Tan todo Que en dos años Un niño logró ser santo En su sencillez Porque él no se publicó Él no fue influencer Así es Él no fue influencer Al contrario Él se escondía Debajo de las bancas Para que nadie lo viera Adorando a Jesús Eucaristía Eso es increíble Entonces Si ellos lo pudieron lograr Dirían entonces Uno Que tienen poca conciencia Ahora Hay algo muy importante En los niños Son niños de por sí santos Son sencillos Tienen poca malicia Y eso es lo que permite Estos cambios Y es por eso Que el Señor dice En su palabra Sean como niños Manso y humilde de corazón Los que no son como niños No heredarán el reino de Dios Pues tenemos que ser como ellos Y que gran ejemplo En el caso de Jacinta Y Francisco Para como tú muy bien dices Poder imitar Y poder llevar ese camino De santificación En un mundo Y en una edad Donde ya estamos Bastante corroídos Vale Y creo que Como existía la historia De uno de esos amiguitos ¿Se acuerdan? Que le preguntaban Si estaba casualmente En el cielo Dijo Ella penará En el purgatorio Hasta el fin del mundo Apenas la niña Tenía 20 años ¿Te acuerdas? Así es Aurora Aurora ¿Te acuerdas el nombre? Ay santo ¿Cuánto tendré yo que penar Para ganarme el cielo? Así es Creo que ese es el gran mensaje Que nos entrega Nuestros niños A Jacinta y Francisco Santos Y que nos ayudan A conocerlos Imitarlos Para que podamos Entonces sí Emprender de verdad Una transformación De nuestro corazón Y con ello Llevar un camino En santificación Así es No nos queda más Querido hermano Fetevidente De verdad Esperamos De corazón Que estos minutos Que hemos compartido Hayan servido Para aprender Cuáles son esas virtudes Cuál es ese camino Cuál es ese modo de vida Cuáles son esas promesas De las que yo me debo Apoderar Porque para eso Están en la palabra De Dios Estas promesas Para que yo me apodere De ellas Y las viva Con la certeza De que Nuestro Dios Ha sido el Dios De ayer De hoy Y de siempre Y que su palabra Él no la incumple De verdad De corazón Esperamos Que haya sido De provecho De agrado Que hayan disfrutado Este espacio Que hayan conocido Un poco más Acerca de estos santos Y que podamos Emular Que podamos imitar Todos y cada una De sus actuaciones De sus virtudes Con la convicción De que ese es el camino Para lograr Nuestra santidad También Y poder estar En el reino De los cielos Con Papa Dios Se nos ha acabado El tiempo Y de verdad Que para nosotros Una vez más Ha sido un honor Y agradecemos De corazón El que nos hayan Permitido Entrar en sus hogares Y esperamos Que así como Cualquier otro programa Este haya sido De muchísima edificación En el nombre de Dios Para la vida De todos y cada uno De ustedes Bueno En este sentido No dejen De sintonizarnos A través de FETV El canal de la misericordia Y sin más Pues nos despedimos De ustedes Ave María Muchas bendiciones Que sea Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.